¿Cómo estás? Bienvenida. Feliz año, ya tenías mucho tiempo que no venías al programa. Sí, pues, este es el primer programa del año que tengo con ustedes, esperando que sea el primero de muchos. Muy contenta de regresar siempre, la verdad. Muy buen programa. Toda mi familia, amigos, parientes, lo siguen desde la primera vez que yo caí aquí. De veras, nunca dejamos de darnos a conocer, ¿verdad? Así es. Así que por eso hay que aprovechar todas las plataformas, todas son importantes. Todo es importantísimo en esta vida. Dime, ¿cuáles son tus planes, tus proyectos para este año? Mira, en este año pintan las cosas muy bien. 2018 fue excelente, pero yo creo que cada año trae su propia torta bajo el brazo, ¿verdad? Y este año tengo quizá la oportunidad, todavía no lo formalizamos bien, pero de representar Expo Tequila en los diferentes países del sur y ya en algunos de Estados Unidos. Nos estamos arreglando la documentación, la estamos poniendo al día para que no sea por eso que se nos vayan las oportunidades. No, 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 tú ten todo en regla, todos tus papeles. Dime una cosa, ¿contrataciones para cualquier tipo de eventos? ¿Te pueden llamar? Claro que sí, al 33, 34, 87, 86, 09 en mi red social Olga Andrade por Messenger también, también ahí atendemos Inbox. Y si quieren ver algo de mi trabajo también en YouTube, hay muchos videos de todos los programas junto con este que he hecho a lo largo de mi carrera para que vean algo de mi trabajo. Pues bienvenida, muñeca. Gracias, gracias. Aquí va a estar con nosotros cantando para nuestro público de Arriba Corazones. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias por escuchar.